entonces entonces sapo se pasó de broma usted al final y hasta le había olvidado de tan de broma en broma le había olvidado cuando me acorté me afligí porque a mi madre entonces me dijo no quiero que voy a andar ahí en las tiendas porque no voy a hacer que haya nada de alegre ya dijo si nada pero si ya sabemos entonces ella me dijo que mejor te diera el dinero y que ya vos quieras que te compraba entonces para la casa dice entonces ella cuando yo le dije ella me dijo hijo y que me salió de mi amigo secreto y le dije yo ah pues la verdad divina es una persona que a usted le emociona, le encanta, la quiere mucho y poco a poco nos vamos ganando a la madrina entonces no me divino entonces yo le dije y se puso muy contenta así que me dijo hijo yo quiero mandar este dinero a la besi dile que la quiero mucho, la aprecio mucho dile que se porte bien, que nunca cambie me gusta su forma de ser y pues ella te mandó a regalar un rojito y dice que espera que lo ocupeje en vez de 50 le mandó 100 para una puerta dijo la garza si por lo menos si ya me alcanza para la puerta para una ventana o algo ah una ventana si, pero la puerta no ya está muy caras ya no alcanza para una puerta pero esa si para el baño si para la puerta del baño si pero bien, muchísimas gracias a la madrina del sapo y a la madrina mía también que poco a poco me la voy consultando ahí gracias gracias de verdad no me lo esperaba y tampoco me acordaba de este regalo no me acordaba porque no andaba cabeza para eso porque andaba en otra palabra no le importa no, no era eso no era eso hasta hoy que llegó a reclamarme en la mañana mírame, la madrina no me mandó nada por fin, yo le salí a ella a ver conmigo brava estábame viera a ver no, tampoco ah, casi no pues pero si, muchísimas gracias a la madrina créanme que no voy a usar este dinero para algo malo ni nada de eso sino que lo voy a usar para mi casa para algo bueno no, una alcancía y alcancía le he puesto casa ahí y ahí voy echando todo por ejemplo lo que me salió anoche ahí lo echan y de verdad pues si y le creemos que tiene alcancía ahí ah, es que no he ido a la casa no, no he ido el día que vaya a la casa ahí le voy a enseñar el gran bote así vamos a ver es cierto si, aunque no nos creemos solo porque ya estaba no porque te dijera ahorita vamos a ver es cierto lo que estas diciendo si, pero, pero si, si ah? fuera fuera es que yo yo no le creo porque como porque anda en la gran bote ah, porque no ha ido y ya no está ah, es que no he tomado fotos pero bien como no, no, si estuviera el carrito ahí ya no hubiéramos ido pero no está el carrito no, este lo como llamamos creo que él iba a ocupar ah? yo es Nayeli que dice el sapo, vamos es que lo que pasa es que yo lo que quiero ver que no sea como la chicle vamos mentirosa pajera si lléveme no, no, que dice usted vamos a ver vamos 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 así rapidito vamos a ir yo no me sabe nosotros no es para alejar nosotros no vamos a ver lo que sabemos que son la desordenada huele a gran hoyo oh, mire ah a ver qué hay que tener ahí va por lo que no querés que vayamos a ver nada más que verán chuca vos pues decir que no sabe eso ay yo solo dejamos salir las luces navideñas de aquí de la torre eso quiero ver yo de una vez lo echamos porque yo quiero ver si la vecina como repajera me dice pelón y feo si es mentira es una mentira no no pelones que no tenga nada de el pelo exacto y una de mis tres pelitos los tengo todavía y mis tres pelitos los tengo todavía hija y feo soy feo felipe vaya bella ya ve entonces este este lo soy feo vaya entonces cuántas mentiras lleva ya a ver para a chara huela qué vergüenza qué vergüenza cómo tiene desordenado los calzones le salen hasta le salen de ahí pero me importa eso quiero la cancilla y no es para ir a la forma de esta cosa pero no soy mentirosa que le dije que tenía el cancilla que decía casa y no es para ir a la vez y no es para ir a mí está llena ya 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 por lo menos hay unos cinco dólares aquí es igual que la frente de la chiquitina lo siento mucho pero ahorita te voy a llenar de comida hoy sí le voy a echar lo de la madrina ahí cuando no esté ahí puedo venir yo y no creo que no le creo pero ahí está la cámara ahí está la cámara felipe pero mire mire ya todo es solo listo ya todo no tengo nada no es paja lo de la no creía fíjate sinceramente no no ves y hueva se ama no es que fue una hueza que me dieron de regalo qué desorden tener empecinado mire mire todo lo que sacó ayer el amigo secreto a mí y aún así no quería nada mire qué baño machuco desordenado no la grande mire qué desordenado estábamos viendo los calzones de la vez ella pues no son tan pajeras a partir de ahora voy a empezar a creer un poquito más en bus pero al menos cuando me da pelón y feo pero qué pasó pues cuente que chivas mira de aquí está rapeando por eso me perdí la pizza qué bonito es aquí qué pasó le gusta felipín cuente la pizza no nada importante ahora sí va a copiar en mí ahí mira los vídeos ahí va a salir todo va a ver si ajá no voy a perder mi tiempo ahora sí va a coger en mí pues la vacila esta niña no o sea que básicamente le está diciendo los suscriptores que ya los vídeos que pierden el tiempo no porque imagínese yo no le haya sentido ver los mismos vídeos donde yo salgo yo sí lo veo seguramente usted lo mira por obligación porque tienes que editar yo lo veo yo lo veo yo lo veo cuando también hay algo divertido por ejemplo cuando cuando el diablo te dio la chucha si te digo aquí te trajo este peluche no sabes cuando sabes cuando yo veo los vídeos por ejemplo cuando hay alguna caída o algo de alguien que hasta ahí se repite los vídeos que voy a estar esperando son los de los bichos cuando fuimos allá el maíz y ahora sí ahora sí ahora sí ya están subiendo las cosas que los premios que ellos que yo que y ahora sí ahora sí un poquito cuando me digas algo te voy a creer un 30 por ciento así mentí pues pero hoy dijiste hoy dijiste algo cierto es imagínate cuando llene cuando lo llene luego se lo voy a traer a usted y le voy a decir tome camarón paguele los albañillos y yo sí y conmigo 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 y adiós y obvio ahí sabe que no hicimos hoy ya tienen chongas y también decoración navideña supuestamente a la tarima le van a poner en decoración navideña está fuera a comprarse supongo hasta ahorita se pusieron ya aquí también la mesa de bufé pero sí pero la hueva que está haciendo pues la hueva la encargada de ese hueva hasta lo de la cocina de ella en el lomo está la hueva pues sí pero eso no todo el tiempo va a estar allí supongo es como obra de toco sola allá le faltó una luz al marica de sugar en aquella punta en aquella punta donde está la lámpara pero se mira chivalas que puso sugar será que son los cuatro no porque está otra 5 no está más atrás de amazonas no sé qué porque armando estaba poniendo música normal porque como armando siempre lo mismo le dice quizás ponemos si yo me fui porque me dijo hace me paro de trapear me quito y le trapeé y todo porque resuelan yo ahorita si no le he dicho nada más le metemos los bolados a la pinta que anda con esto afuera lo hacemos que anda con esto no sé lo hacemos ya o no lo hacemos separe la papa y lo de esto agarrame el café o me estoy quemando que chicas mire de cama si falta eso vaya así hay que prepararla yo le dije todavía es loco que no hiciera nada de eso no me hicieron caso que no la hicieron no este la hueva no está pues hay decoración navideña no hay decoración yoana hay decoración o no hay decoración porque decoración no ha puesto nada pues si yo sé o sea me refiero que si hay o no hay y lo que había porque eran que habían coronas y para la mesa del bufet entonces ahí la ponemos cuando usted dice y luce y todo si ahora si ya puede hacer usted la alejandra bueno hay que ir preparando yo todo porque ya va a ser hora como chicos y chicas como le quedó el segundo arroz ya estuvo porque no hallamos las joyas y las joyas asustaban obvio apenas a escucharlo va hola y eso para qué es para la pechuga con el salto de alba no lleva a eso no lleva a eso es la misma que tenía y esto es para y esto que es leche y la van a guardar se supone creo que es para echar moscas echar moscas sobrano digo echar moscas bueno 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 comidas listas preparadas bueno como vamos con su chau mi nuevo es el de quemor vamos a fumar vamos a fumar esta olla vamos a fumar esta olla es el de quemor es el de quemor permiso ven caliente ven caliente voy a fumar esta cocina no yo voy a fumar